¿Qué dices tú? Que no existo ya en tu vida Que así encontraste otro nuevo querer Que yo me encuentro Llorando por tu olvido Que ahora sufrió Por haber sido tal cruel Pues te equivocas En todo lo que piensas Yo vivo solo Pero soy feliz A mí me sobrará Que me ofrezca su cariño Y en tu memoria Solo me haces reír Después de todo Me ha logrado mi tormento Yo vivo de mi parte No quiero verte más Y a mi distancia Me ha logrado ya olvidarte Yo vivo de mi parte Un día fracasarás